Maestra, enséñeme usted, desnúdese, que yo la quiero ver por primera vez ¡Ah, yo soy tu camarón! Llévene a su apartamento y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa, lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón partitó Qué lista emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tentaré el cuerpo de una mujer por primera vez Maestra, enséñeme usted, desnúdese, que yo la quiero ver por primera vez ¡Ay, maestra! ¡Tu camarón!